hola qué tal amigos este vídeo es simplemente para enseñarles a todos ustedes que ya contamos con nuestra propia página web ok desde ahí ustedes van a poder obtener toda la información de qué es tu godín de excel van a poder comprar nuestras plantillas y van a poder descargar las ok entre muchas otras cosas más vamos a verlo lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador y simplemente teclear www.tugodindexcel.com y vamos a apretar enter y automáticamente nos va a lanzar a nuestra página web es muy sencilla muy intuitiva vamos a ver de qué se compone tenemos en la parte superior lo que sería el menú tenemos algunas páginas que es la página de inicio acerca de nosotros el catálogo el portafolio tutoriales tips excel y contacto ok entonces aquí estamos en la página de inicio vamos a bajar un poquito más si apretamos este botón nos va a dirigir a nuestro catálogo no ahorita no lo vamos a hacer simplemente quiero que vean de qué se compone nuestra página web aquí tenemos una explicación de qué estuvo de indexel este vídeo lo sacamos cuando cumplimos tres años tenemos también nuestra información de lo que sería nuestro servicio de archivos bajo pedido sale entonces vamos a bajar aquí también si hacen clic los va a dirigir a la página web parte de contacto ok aquí también te explicamos si quieres pedir un archivo bajo pedido o un proyecto aquí te explicamos cómo puedes obtenerlo cómo nos lo puedes enviar aquí también vamos a mencionar qué herramientas utilizamos para crear dichos archivos o dichas plantillas como lo es office visual basic o power bi en la parte de abajo vamos a poder encontrar algunas de nuestras plantillas que tenemos en venta igual si nosotros apretamos aquí clic en ver todo nos va a dirigir a la página de la tienda ok más abajo vamos a ver un vídeo de todas nuestras reseñas que nos han hecho favor de enviarnos o dejarnos ok ya sea por medio de facebook por medio de mercado libre o whatsapp ya entonces aquí vamos a poder observar todas nuestras reseñas y más abajo vamos a poder observar una pequeña reseña que dejo sobre quién soy porque cree este negocio sale ahí la leen con mucho gusto y vamos a pasar a la siguiente página que es acerca de nosotros aquí en acerca de nosotros vamos a poder leer un poco de lo que es ya más específicamente tu odin de excel que hacemos desde cuando lo hacemos que herramientas ocupamos que plantillas vendemos donde las vendemos y un poco de lo que hacemos aparte de las plantillas ok vamos a bajar y bueno aquí van a poder encontrar un poco de mi historial de mi currículum en este caso simplemente para dar un poco más de confianza a todos ustedes que están tratando con un asesor o con alguien que tiene certificados en excel vamos a bajar un poquito más y vamos a poder encontrar nuestras redes oficiales ok aquí tenemos youtube si dan clic aquí en ir a canal los va a dirigir a nuestro canal de youtube ok aquí vamos a poder encontrar esta información vamos a regresarnos aquí tenemos lo que sería tiktok igual aquí lo mismo si hago clic aquí en ir a perfil o ya sea en el nombre nos va a dirigir a nuestro perfil de tiktok o nuestra cuenta de tiktok sale vamos a bajar un poquito más y vamos a poder encontrar un enlace a nuestra página de facebook ok más abajo vamos a poder encontrar nuestro whatsapp oficial también si le dan clic en mandar mensaje los va a dirigir directamente a nuestro chat y por último tenemos nuestro correo oficial tu godín de excel arroba gmail.com que este es nuestro correo y único correo oficial que tenemos sale no enviamos archivos de ningún otro correo que no sea tu godín de excel arroba gmail.com ok eso quiero que quede claro bien aquí tenemos ya la parte del catálogo en el catálogo ustedes ya van a poder encontrar todas las plantillas de excel que tenemos disponibles a la venta ok más adelante les voy a hacer un vídeo de cómo descargar o cómo comprar una plantilla descargarla en su computadora de forma correcta entonces simplemente aquí les voy a enseñar que si dan clic en cualquiera de nuestros archivos van a poder desplegar más información sobre el mismo aquí ya dice sistema completo de inventario 2023 el costo vamos a bajar un poquito más aquí los medios de pago pueden comprar por paypal o bien si le dan clic aquí en más opciones los va a dirigir a nuestro carrusel de pago y aquí van a poder observar que otros métodos de pago tenemos no tenemos pagos con tarjeta de crédito débito con paypal ok aquí si dan clic aquí en checkout mercado pago pues tenemos pagos con mercado pago tarjetas de débito crédito american express pagos en efectivo en tiendas oxxo 7 ok si cuentan con tarjeta de mercado pago pues van a poder seleccionar también hasta 12 meses sin tarjeta con mercado crédito ok estas dos primeras de tarjeta de crédito y paypal se la recomendamos a los que son compradores internacionales cabe resaltar que tu godín de excel es un negocio 100% mexicano ok nosotros nos ubicamos en la ciudad de méxico entonces para personas que no son de méxico pues le recomendamos estas dos primeras opciones ok y para las personas que son de cualquier parte de méxico pues bueno le recomendamos mucho la que dice checkout mercado pago ya que van a poder obtener más formas de adquirir nuestras plantillas ok entonces vamos a bajar un poquito más y bueno aquí ya podemos llenarlo y podemos comprar nuestro archivo como les comento en un próximo video voy a estar subiendo un tutorial de cómo comprar una plantilla desde nuestra página oficial sale vamos a irnos más para atrás cabe resaltar que en cada plantilla ok en todas estas que vemos de este lado va a venir un tutorial ok para que antes de comprarlo revisen ese tutorial aquí vamos a bajar un poco más a la descripción aquí en la descripción muy sencillo va a venir aquí tutorial de funcionamiento ok simplemente copian el link y lo pegan en otra página y les va a abrir el tutorial de esa plantilla ok la principal de entonces así de sencillo van a poder acceder a las plantillas que tenemos disponibles vamos a regresarnos que vamos a cerrar esto aquí de este lado vamos a poder observar cómo se envía o se envía o se manda el archivo ya sea liberado o bloqueado ok hay dos versiones para cada archivo tienen que fijarse muy bien lo que dice aquí más abajito también va a decir las especificaciones mínimas para poder ocupar esa plantilla en específico ok por ejemplo aquí tenemos que esta plantilla nada más funciona en office 365 y office 2021 con sistema operativo Windows computadora 64 bits memoria RAM mínima de 4 gigas etcétera no aquí pusimos todo lo necesario para que ustedes puedan adquirir nuestras plantillas de una forma correcta ok y que sepan que les va a funcionar entonces revisen muy bien este apartado vamos a regresarnos y bueno entonces aquí en catálogo van a poder observar todas las plantillas disponibles actualmente sólo hemos cargado 31 plantillas vamos a estar cargando más durante el paso del tiempo ok entonces vamos a pasar a la siguiente página aquí tenemos portafolio en portafolio nosotros subimos un poco de nuestros archivos bajo pedido que hemos creado para otros clientes ok ya sea empresas negocios o emprendimientos o personas físicas o personas en general que nos piden ayuda o que nos piden automatizar sus procesos entonces para aquellas personas que tienen alguna cierta duda de cómo trabajamos qué es lo que hacemos bueno aquí en el portafolio de evidencias van a poder encontrar una pequeña reseña del archivo que hemos creado para otras personas y cómo se ve aquí dejamos algunas plantillas que hemos creado que estas no están a la venta para público en general para otras personas son exclusivas para nuestros clientes ellos son los dueños de esos archivos así que estas plantillas que ustedes están viendo aquí nosotros no las vendemos vale entonces bueno aquí está nuestro portafolio pueden ver absolutamente todas las plantillas que hemos creado todas las plantillas que hemos creado para otras personas y vamos a irnos a la página de tutoriales aquí en tutoriales vamos a estar subiendo algunos videos de cómo ayudarles a resolver algunos problemas que se tienen de forma muy frecuente cuando se utilizan archivos de excel con código vba ok ya sea cuando lo descargan cuando los están ocupando también vamos a estar dejando algunos tutoriales de cómo crear algunos sistemas muy sencillos en excel pero que les pueden ayudar a su vida diaria entonces aquí vamos a estar subiendo los por ejemplo aquí tenemos cómo descargar correctamente nuestras plantillas que hacer cuando excel bloquea los archivos descargados de internet crea tu primer sistema de inventar con código de barras ok automatiza tu hoja de recibo de venta entonces aquí vamos a estar subiendo diferentes tipos de tutoriales para ayudarles a todos ustedes ok entonces de la misma manera vamos a tener otra página que se va a llamar tips de excel ok vamos a dar clic aquí en tips de excel aquí en tips de excel vamos a subir o vamos a enlazar nuestras cuentas de youtube y de tiktok ok para que ustedes puedan ver algunos tips de excel que hemos estado subiendo o que subimos de forma frecuente ya sea a nuestro canal de youtube o a nuestro canal de tiktok por lo regular son los mismos entonces aquí dejamos dos enlaces para que ustedes elijan en que plataforma quieren verlo ya sea en tiktok o en youtube aquí si le damos youtube vamos a poder observar que nos abre nuestro canal oficial de youtube y exactamente en shorts aquí van a poder observar todos los tips de excel que hemos estado subiendo a lo largo del tiempo y que les pueden ayudar a ustedes para mejorar su nivel de excel o bien en su nivel operativo de dentro de una hoja de cálculo para que sean más rápidos para poder resolver problemas de una forma diferente o conocer diferentes formas de hacer una misma cosa entonces les recomiendo bastante seguirnos en tiktok o en youtube vamos a seguir subiendo más contenido así que de esto se compone básicamente toda nuestra página web ok y ya por último aquí tenemos la opción de contacto aquí en contacto si si ustedes quieren un archivo bajo pedido si a lo mejor quieren la contraseña o la liberación de alguna plantilla que compraron con nosotros o bien si ustedes tienen algún problema con alguna plantilla que compraron también nos pueden contactar por este medio ok aquí nada más simplemente nos tienen que dejar su nombre su correo electrónico o número de teléfono el problema que tienen o el pedido que tienen y nosotros también nos pondríamos en contacto con ustedes para poder ayudarles ayudarles o bien si pusieron atención si se van acerca de nosotros y bajan van a poder obtener aquí nuestro whatsapp oficial o bien nuestro correo oficial donde también pueden mandarnos su problema su proyecto sus dudas o que les demos más información acerca de alguna plantilla bueno ahí se pueden poner en contacto y con mucho gusto los vamos a atender ok entonces esto básicamente sería todo muchísimas gracias por ver este vídeo simplemente queríamos enseñarles que ya contamos con nuestra primera página web oficial cualquier cosa cualquier duda cualquier problema que tengan al estar ocupando nuestra página web no duden en ponerse en contacto con nosotros ok muchísimas gracias por todo su apoyo y como siempre lo menciono en todos mis vídeos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego